Quiero ser melodía para correr por esa playa y desaparecer Rubio morocho, quiero tener y despertarme siendo otra mujer Cerrar los ojos para soñar ¿Cuál de los cuatro voy a besar? Mírame, soy yo, melodía Tócame, soy yo, melodía Mírame, soy yo, melodía Cerrar los ojos para soñar ¿Cuál de los cuatro voy a besar? Mírame, soy yo, melodía Tócame, soy yo, melodía Bésame, soy yo Mírame, soy yo, melodía Mírame, soy yo, melodía Mírame, soy yo, melodía Mírame, soy yo, melodía Mírame, soy yo, melodía